¡Sienten! 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 ¡Fuera! Todo el día suele estar cansado de obesidad y yo creo en su cumbia para el vicio de la vida Necesito encontrar alguien a quien amar alguien que esté en felicidad que sea el amor de mi vida mi mejor amiga mi amante solo vida sé que encontraré alguien especial que no tenga nada en común alguien especial que con los demás no tenga nada en común que desborde la piel la pasión que da una mujer que no puedo encontrar en sus ojos a la niña que me quiere escuchar y que al compartir no deje de sorprenderme que sea que sea el amor de mi vida mi mejor amiga mi amante solo mía sé que encontrar sé que encontraré alguien especial que no tenga nada en común alguien especial que con los demás no tenga nada en común que con los demás que con los demás que con los demás que con los demás no tenga que con los demás que con los demás que con los demás no tenga no tenga nada en común sé que encontraré alguien especial que con los demás nada en común sé que encontraré que con los demás que con los demás que con los demás nada, nada, nada ¡Bien conmigo! ¡Bien conmigo!